Bueno, señores, finalmente llegó lo que todos se esperan. Hoy anunciaron su candidatura para las primarias republicanas el vicepresidente Mike Pence, el de la mosca, ¿se acuerdan? Y el gobernador de New Jersey, el voluminoso Chrissy Christie. Así que Pence fue vicepresidente y tiene una gran experiencia en la política. Sin embargo, muchos lo están acusando de traicionar a Trump. Por su parte, Christie amenaza con hacer polvo a Trump en los debates. Pero hasta el momento, Trump sigue ahí arriba. Por mucho, todas las encuestas dicen que el hombre está por ahí arriba y de Santis en el segundo lugar. Para debatir sobre este tema, aquí está la abogada republicana Mayra Yolí y el analista político Pablo Padula. Que comience el debate. Adelante, Mayra. Esas no son brisas que tumban cocos. Y otra vez, van a quedar los de la otra esquina van a quedar con huevos embarrados en la cara como estuvieron en el 2016 cuando el presidente Donald Trump arrasó con todo. Que Chris Christie le va a hacer polvo, pero después que termine de rodar, me imagino. Vamos con Pablo ahora. Vamos con los ataques personales. Yo creo que la única razón por la que hay tantos candidatos republicanos en este momento es porque están seguros de que Trump va a terminar en la cárcel o que se va a retirar por alguna razón que, bueno, ahí tiene tantas. Entonces, me parece que esa es la razón por la cual se arriesga en alguna manera a meterse en debates con él y en meterse en una primaria que está llena de personas. Me parece que de Santis es el que va a tener luego la candidatura cuando Trump deje de ser el candidato y va a perder en las elecciones del año que viene con el presidente Joe Biden. Me imagino que la audiencia tiene que hacerte caso porque está diciendo, repitiendo el mismo reguero de estiércol del 2016. Tienen que hacerte caso porque estuviste muy cierto. Oye, algo, perdón, 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 un momentico, que aparezca el teléfono para que llamen, por favor. El teléfono es importante que esté ahí en pantalla, adelante. No se sabía y, sin embargo, 16 de los fines de los tales republicanos que ustedes tienen, los Bush y todos esos nombres que tenían, 16 de los más grandes políticos que tiene el partido republicano y él acabó con todito como si nada. Entonces, y eso que no se sabía quién era Donald Trump y ahora que tiene el pueblo y ahora que tiene el billete y ahora que tiene el 50%, si más del 50% de su pueblo está con él y el partido también. El partido sin Donald Trump es nada más un partido republicano con una barra de viejos. Esos son números de Fox News, pero lo que te voy a decir es que si Trump se queda en la carrera, seguramente va a ganar la nominación. Si no termina en la cárcel o descalificado por alguna razón, va a ganar la nominación. Pero dile al público por qué él va a terminar en la cárcel. Dile al público por qué él va a terminar en la cárcel. Primero porque tiene como cinco o seis causas en las que puede terminar en la cárcel. Menciona una. Ya tenemos llamadas telefónicas que están entrando. Menciona una. Ya están entrando llamadas. Cuando quiera las pasa. Adelante. Bueno, una de las más importantes que está por venir ahora, que lo van a arrestar. No, 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 no está por venir. Dime una. Sobre los documentos. Ajá. Los documentos que se robó. Hay llamada, hay llamada. Adelante, adelante. Sí, sí, adelante. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escucho perfectamente. Adelante. Mira, soy Luis Núñez. Sí, adelante. Yo pienso que el gordo ese no va a ganar nada y Tron lo que le va a hacer es bajar de peso en los debates. Yo lo que pienso es que el que va a ganar es Tron, pero que debería tener como vicepresidenta a Iliana García. Y que de Santi debería encerrarse a Tron con María Elvira como vicepresidenta. Guau, qué cubano, qué cubano este. Qué cubano. Bueno, la verdad que con Iliana García son en uno para el otro, así que van a ser una pareja perfecta. No seas... Y nos vamos a divertir muchísimo. Claro se va a divertir, porque eres un envidioso. Porque Iliana García te puso en tu puesto. Por eso es que... Y ahora Iliana García es senadora y tú sigues sentado esperando a ver en una mesa. Yo no quiero ser candidato político y mucho menos del partido republicano. Es que no es que no quieres, eso no es un menú. Hay más llamadas. Y la que puede, puede. Y el que puede, puede. Y tú no puedes. Claro, adelante. Hay más llamadas. Me interesa. Hello. Bueno. ¿Aló? ¿Dónde se fue? ¿Aló? Ese era Chris Christie. No, eso era uno de los amigos tuyos. El hombre sería el hombre. Sí, adelante con las llamadas, por favor. Seguimos, seguimos, adelante. Se cayó la llamada. Que diga, que diga, dime uno de los tantos casos, porque como tú sabes tanto y eres tan erudito, de uno de los tantos casos que tiene... Interferencia en las elecciones de Georgia. El robo de los documentos secretos que aparecieron en Mara Lago. Describe la interferencia. Describe la interferencia. El pagarle a Stormy Daniels por tener sexo con ella cuando la mujer acababa de pagar. Ahí están llamadas. Claro. Hay llamadas. Adelante. Porque está acostumbrada a que no se le pague. Hay llamadas. Sí, adelante, sí. Oye, Omar, tremendo programa, mi Erika, tremendo programa. Mira, con suerte, este muchacho, Mike Pence, no sé para qué se tira. Para qué se tira en él un hombre con un nombre tan raro, mi lapicero. ¿Cómo va a ser para presidente que es esto, Mike Pence? No, no, no. No, no, no. No va a ser, no. El caballo, dije, el caballo, fíjate de esto. Ahí es que van a ganar este Chris Christie, que es un comecomillo. Chris Christie, ahorita que tiene nombre serial. ¿Cómo que? Chris Christie. Chris Christie. Chris Christie. Chris Christie. Chris Christie le dieron un apell en el 2016 y vino a buscar la otra parte de la correa. Eso es todo. ¿Y por qué piensas tú que Chris Christie regresó a candidatos y sabe que va a perder con Trump? Porque tiene gente como tú. Tiene que seguir vendiendo serial. Como tiene gente como tú empujando. Es creepy. La única forma que los republicanos pueden tratar a la gente es tratando de descalificarlo porque es gordo, porque tiene un nombre ridículo. Es cojoso o acaso no es gordo. Lo importante son las ideas. ¿Cuáles son las ideas? Y Trump tiene un pelo horrible y ridículo y sin embargo la gente no queda. Hasta aquí el debate. Pero es que es verdad, pero ¿cuántas causas tiene Trump? Toma ocho. Ajá, pero ¿cuál de ellas se ha pegado? Ya estamos en tiempo. Gracias, Padula. Gracias. Esto lo vamos a poner, señores, en la página de América TV. Así que ya lo saben, va a aparecer en YouTube y en todas nuestras plataformas. Y ahí pueden también seguir comentando. Y bueno, decirle ustedes quién ganó, Padula o Mayra Yoli. We win every single game. ¿Qué tú decías? No, yo solamente estaba opinando que aquí Padula acaba de decir que los republicanos lo único que hacen es hablar de que si el peso, de que si el pelo no sé qué. Hablado del pelo, que el pelo es feo. Entonces, lo tengo que decir también. Hay poco tiempo. Hay poco tiempo. Y nos insultamos. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Ya volvemos. No digo que es así. Gracias, Padula. Ok.